Estoy en la cocina hace más de 20 años. Durante este tiempo me he dedicado a descubrir el mundo de la gastronomía. Aprender a conocer cada uno de los productos que utilizo en mis recetas. Saber su origen y la nobleza que nos pueden brindar. Soy un convencido que las oportunidades existen. Creo en las buenas ideas. Rescatar el patrimonio gastronómico de Chile. Emprender, confiar en una idea, nunca perder la pasión, aunque muchas veces todo sea adverso. Es lo que me ha llevado al convencimiento de que el emprendimiento es el camino que hoy nos identifica como país. Soy Carlos von Milleenbrock y quiero conocer tu historia, acá en Carlos Cocina. Hacemos un nuevo Carlos Cocina y estamos en el sector de Hueyagüe. Hoy día queremos conocer un nuevo emprendimiento que habla de la sidra y el vinagre de manzana. Su protagonista, Jaime Barría. Don Jaime. Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te estábamos esperando. Me estás esperando. Oiga, sí, he escuchado mucho hablar de su sidra, así que queríamos conocer hoy día su emprendimiento. Pero, ¿y cómo llegó? Si el camino está muy difícil, no está señalizado. Usted sabe que por los buenos datos uno siempre llega, siempre hay un amigo ahí que le va diciendo, oiga, bonito el camino para acá. Está bonito. Es que a veces uno, cuando anda fuera de la calle, sidra, ah. Ah, el olfato lo cae para acá, ¿de verdad? Sí, sí, es así. Un juguito, algo de manzana queda, así que. ¿Lo hacemos lo probado? Vamos a pasar. Vamos. Mucho gusto. Tan buen mozo como en la tele. Sí, pero un poco más. Muchas gracias, pero por favor, ¿qué honor? ¿Dónde me pongo yo? Acá. ¿Ahí? Oiga, qué bonita casa tiene. Salud por la sidera. Un orgullo tenerte acá en casa. No, gracias a usted. ¿Y ustedes venían de dónde, de Chiloé? Ella es de Valdivia. Yo fui nacido en Chiloé hasta los 17 años y después me fui a estudiar al norte. Regresé aquí al sur y apareció esta mujer. Ah, y ahí el corazón se flechó y la teníamos acá. En un mes y medio. Un mes y medio. Y de ahí empezamos a trabajar en Panibuye, yo trabajé con el campo, trabajamos en lechería, en una época muy difícil, después con los cultivos. O sea, se dieron una vuelta larga. Oye, perdón, que me quede con eso. ¿Cómo un mes y medio? ¿Mes y medio, sí, desde que se conocían? Por Loreanda, sí. Nos casamos al mes y medio. ¿Al mes y medio? Ella me adelantó la fecha. ¿Ah, ella puso fecha? Sí. Más que amor a primera vista, amor así, flecha, así. ¿Y estamos cuántos años? 35. 35 años. 35 años. Lo que pasa es que Jaime era viudo y tenía una pequeña de dos, una de un año ocho meses y otra de cuatro, tres años y medio. Ah, y son 100% hijas tuyas, ¿no? Sí, sí, sí. La sientes así, pero qué bonita historia. Y después nació la Cristina Alejandra y Andrés. O sea, cuatro. Y son cuatro hermanos, muy unidos. Cuatro, cuatro criaturas. ¿Y ellos se involucran aquí en el campo también? ¿Son parte de estos sueños, de estos proyectos de la sidra? Todos. Hay mucho, hay apoyo, hay un apoyo moral de seguir esto, de mejorar todo, de mejorar mercado, mejorar productos. ¿Pero qué te lleva al tema de hacer la sidra? Porque usted, uno de repente piensa que estas cosas vienen como de tradición de familia de mucho tiempo atrás y todo. ¿Cómo empate con un emprendimiento y decir, ya, lo que quiero es hacer sidra? Todo el sur de Chile somos sidreros, desde la novena región a Chiloé, Aysén, inclusive hasta Magallanes. Entonces, porque lo único que se podía plantar antes era el manzano. La limona, ¿no? Esta tradicional del sur también amarillita. La limona, la reineta, la grafentein, que es una variedad que regieron los alemanes. Y eso mismo me hizo retroceder un poco y empezar este proyecto, más o menos en el año 2000. Y con otras cosas de una posibilidad que estuve de ir a Europa, a ver sidra también. ¿Y a partir de este viaje es que deciden entonces ir? Sí, después, después al regreso fue la gran meta de... ¿Perdón, ese viaje con qué recurso? El recurso fue parte de INDAPFIA. ¿Y cómo se apoya, Sofía, a decir que el marido dice, ya, no, me fui por los cereales, me fui por la leche? Hoy día sidra, ¿se le sigue apoyando? Porque tú trabajabas en un colegio, o decís, ¿hasta cuándo probamos cosas? ¿Cómo va ese apoyo familiar y a la mujer? ¿Hasta cuándo vas así? ¿Hay algo de eso, sí? ¿Haciendo cosas? Sí, yo no lo apoyé mucho, la verdad, las cosas, al principio. Pero la verdad es que me equivoqué. Sí, porque es muy tenaz, muy emprendedor, muy trabajólico, de domingo a domingo. Y logró salir adelante, si las hijas lo apoyaron igual, los hijos, lo siguen apoyando, porque ahí le regalan que un tonel, que, te fijas. Yo creo que va a ser un patrimonio, ¿cuánto se llama? Como cultural también, ¿no? Como cultural, de muchas variedades. Es como rescate patrimonial. Sí, sí. Un rescate, sí, porque aquí tenemos muchas variedades que son del tiempo de la colonia, que trajeron los españoles, después vino la inmigración alemana. ¿Y eso le deja hacer como un tour? ¿Uno podría venir a verlos, los árboles, conocer el proceso? Ya se hace, se hace el tour y por eso tenemos el quincho igual. Ah, el quincho que tiene, que lo tiene muy bien armado, más felicitaciones, es todo como un centro de eventos. Luego lo vamos a ir a ver. Todo eso se hizo en vista de producir sida, producir sida es tener eventos, guasar de la sida en el quincho. Pero, ¿vayamos a ver el lugar? Sí, eso te iba a decir, que vayamos a ver los manzanos, pasamos a ver las variedades que hay. ¿Puedo dejarme, dejo mis cosas aquí, no? Sí, no, no es problema. Una linda historia de amor es la que estamos conociendo con Jorge Barría. Vamos a conocer el proceso de la sidra, pero a través de la tradición familiar que él tenía desde chico, porque él viene de Chiloé, donde se hace la tradicional chicha que nosotros conocemos. Vamos a empezar haciendo una rica mousse de salmón. ¿Qué necesitamos? Hoy día tenemos tarros de pescado que se abren mucho más fácil, así que la cosa es mejor. Tienen bonito color rosado. Compren siempre los pescados que vengan a mí, yo prefiero comprarlos en agua, sobre todo cuando son pescados grasos. Y lo pueden lavar un poco, porque en ocasiones viene un poquito salado, lo vamos a colar. Un poquito de agua. Lo cortamos, dejamos que estile. Y tengo aquí mi cajita de crema de leche. Una cosa importante es que cuando ustedes batan, siempre no pongan dura la mano, siempre es más flexible la muñeca. Y eso hace que no se cansen. Ahí, con ese punto es suficiente. Y le voy a otorgar un poquito de sal y sabor, poniendo alcaparras. Ahí, que queden no tan trituradas, son un poco molidas. Ahí, con dos pasadas es suficiente. Vamos a poner las alcaparras aquí. Ustedes saben que las alcaparras son el capullo de una flor. El batidor, viene del sudeste asiático y tiene muy pocas calorías, sí, son un poco ácidas de repente. Yo no le saqué todo el vinagre porque quiero dar sabor aquí. Y no quiero que sean tan perceptibles, pero son una buena aliada del salmón. Así que queda, es una combinación bien, bien perfecta. Por eso me gusta mezclarlo. Cuando saquen el batidor, no golpeen el bol porque si no bajan todo el aire que pusieron. Por eso lo golpeo sobre la cuchara, ¿se fijan así? Y ahí saco todo lo que haya quedado pegado en el batidor. Mezclamos ahora. No batimos, sino incorporamos. Ahí. Voy a poner un poco de cibulet, lo más chiquitito posible. Ponemos ahí el cibulet. Mezclamos todo. Es importante que pongan el cibulet recién picado sobre la crema porque el juguito que suelta con ese gustito de cebolla lo va a traspasar directamente a la crema. Como terminamos, poniendo el salmón desmenuzado con las manos. Ahí, miren, lo muero ahí. Y ya estamos listos. Voy a poner al final un poco de ralladura, ceste de naranja. Es un buen aliado del salmón. Le da una nota cítrica adecuada y un poquito más dulzona. Por eso me gusta ocupar la naranja. Lo ponemos así. Miren, estos ralladores son muy prácticos porque uno como que va pelando por encima. Ahí. Es solo el ceste, nunca que llegue hasta la parte blanca. Es importante, ¿ah? Cuando rayan así. Por eso es mejor hacerlo al revés e ir mirando lo que va saliendo. Eso es suficiente. Que sean unas notitas de repente que aparezcan de entre medio. Mezclamos todo. Y vamos a hacer una cobertura con una mini ensaladita encima de apio para que quede más humectado. Mezclamos ahí bien. Y ahora sí, lo vamos a refrigerar un poco para que se apriete un poco. Al refrigerar la crema tiende a apretarse. Siempre que ocupen pescado recuerden tapar antes de llevar al refrigerador para que su refrigerador no tome el olor del pescado. Y esto como mínimo media hora de frío. Vamos a ocupar ramitas de apio. Y píquenlo lo más chico posible. Vamos a hacer una suerte como de pebre de apio. Y es importante comer apio porque además el apio produce sensación de saciedad. Así que cuando estamos en una dieta estricta y estamos aburridos de comer solo lechuga, nos va a ayudar mucho. Además es rico en fibra, así que también es adecuado cuando quieran comer un poquito más liviano. Listo el apio picado. Estamos haciendo como una suerte de pebrecito de apio. Y vamos a echarle limón de pica, que sea un limón así bien acidito. Voy a agregar ahora perejil. Cortamos desde el tallo. Siempre les recomendamos aquí en Carlos Cocina que no pierdan el tallo, lo cuben también. Y ahora sí cortamos todas las hojitas. Ahí. Que quede irregular no importa. Mezclamos. Acá para el refrigerador. Miren como, lo que yo les decía, lo importante es que está en el refrigerador. Miren como quedó. Se firma el tiro. Ahí. Pongo el aro en el centro. Y ahora con las dos cucharas. Muchas veces hemos mostrado como hacer esto que se llama queneles. Ahí. Nuestro pebrecito de apio lo ponemos alrededor. Va a hacer un contraste de colores. Pocamos este pancito negro, estas tostaditas. Y ahora con las dos cucharas. Vamos a hacer un bouquet de hierbitas aromáticas. Sacamos el aro del medio. Y ponemos las hierbitas en el centro. Un plato muy bonito, muy estético. Un buen aperitivo que veo aquí, en Carlos Cocina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Voy a sacar una, ¿no? ¿Cuál está más ahorita? La rojita, esa rojita que está ahí. Esa está buena. ¿Esta? Sí, esa puedes probarla. ¿Y son de este tamaño, no? Sí, crecen un poquito más algunas. Este año hemos tenido poca agua, así que ha sido un poco más chica. Dulcecita esta. Sí, sí, son bien dulces. ¿Y hay que hacer una mezcla con algunas más ácidas menos? Sí, esta tiene mucho azúcar, entonces tenemos que mezclarla con variedades un poquito más ácidas o un poquito más amargas, con menos azúcar. De lo contrario, si hacemos con esa pura, el grado de alcohol de la sidra es muy alto, porque tiene mucha azúcar, al fermentar alcohol queda alto. Nuestra sidra, a diferencia de las sidras españolas o las francesas, ¿son variedades diferentes con las que se preparan? No, son las variedades, o sea, estos tipos, los españoles, los franceses o los ingleses, hacen sidra exclusivamente de manzanas de sidra. No utilizan la manzana de mesa. Oiga, me gustaron, ¿eh? Sí, pero tiene que ir despacio. ¿Ah, sí? Sí, porque todavía no están muy maduras maduras, tienen un porcentaje todavía que le falta madurar. ¿Ahí eso puede pasar rápido por el cuerpo? Sí, te puede pasar rápido, sí. Te puede jugar una mala pasada. Sí, mío. Después de la sidra, estamos haciendo un vinagre que lo estamos haciendo con el famoso hongo que produce el ácido acetico. ¿Y también en una barrica? Sí. ¿También se ve en esa barrica? Sí, sí. ¿La firma la ahí? ¿Cuánto tiempo tienen estos árboles? Sí, estos tienen siete años. ¿Y ya están dando así? Sí, y ya resisten a una persona arriba. ¿Resisten? Sí, sí, no es problema. Oiga, está grande el campo, ¿ah? Tírala. ¿Las tiran nomás? Sí, tírala. ¿Carebalo? Se van a moler, así no es problema que se machuquen. ¿Ahí? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Uf, perdón! No, estas se sacan con el ganchito, se deja arriba del árbol. Ah, chuta, estoy rompiendo el árbol. Perdón. Carlos, te voy a contratar para que nos ayudes acá en el campo, porque te ves excelente ahí arriba de esa escalera. Pero además de actriz, ¿ah? Nos haríamos rico con tu presencia. Yo sigo comiendo. A ver, puedes sacar una que estaba madura arriba, ¿ya? Sí. ¿Con eso tenemos? Sí. Vamos a la sala de elaboración. Vamos ahora. Ah, la explicación que yo le iba a hacer es que aquí tenemos, mira, tenemos ataques de bolillas. ¿Y se hacen como un agujero ahí? Un canal, sí, un canal. Y, pero eso a nosotros no nos perjudica. Eso nos da la, ¿cuánto se llama? La cualidad de que estamos produciendo un producto orgánico. 100% orgánico. 100% natural. Sin pesticidas. Sin pesticidas, porque tenemos ataques de gusanos, de bolillas y alguna aventuria. ¿Y eso después se sacan entre medios? No, no, eso no, ya porque ya la bolilla voló. Teniendo el hoyito ya... ¿Quiere decir que salió de la manzana? Ya salió de la manzana y no está. Nos la llevamos para allá, la sal del proceso, ahí está. Nos la llevamos para adentro. La recolección que fuimos a hacer ahí con Jorge tiene que ver con la manzana limona y la reineta. La limona es una manzana que fue introducida por los españoles a Chile. Se piensa que lo trajeron los alemanes en el sur, pero fueron los españoles. ¿Qué les parece que hagamos un plato de fondo rico de costillar? Vamos a hacer una marinada. ¿Qué tenemos? Jengibre. Recuerden siempre pelarlo con la parte de atrás de una cuchara para que no pierda tanto. Ahí pelado y ahora lo rallamos. ¿Le ponen turbo? Tiene un alto poder afrodisíaco, así que si quieren le pueden poner bastante. Azúcar de la rubia, una tacita, porque estas costillitas son ligeramente agridulces. Soya. Y vinagre de arroz. Que fortalece el sistema inmunológico, así que ponemos bastante y queda muy bien también con el cerdo. Mezclamos ahí. Miren cómo va sonando el azúcar. Cuando deja de sonar, quiere decir que está disuelta. Movemos ahí. El resto igual, al meter al horno, se va a fundir también, así que no es tan grave. Saco el costillar. Ahí. No sufran cortando un costillar. Tienen que... Ahí perdió esta la carne. Y ahora sí. Miren el color con el que va a quedar. Ahí lo van dando vuelta. Y tiene que volver esto al refrigerador por espacio mínimo de unas dos horas, como mínimo. Ya, cuando tenga soya no lo dejen toda la noche. Podrían dejarlo solo con el jengibre, el vinagre y el azúcar. Y al día siguiente poner la soya. Vamos a hacer una pequeña ensalada para acompañar este costillar. Y qué mejor que hacerla con unas ricas lechugas, pero ¿saben qué? Con un fruto seco, tostado. Voy a tostar las almendras. Que son estas almendras que ya compran laminadas. Las ponemos ahí. ¿Ven? Ninguna materia grasa porque además queda más rica porque la misma almendra suelta su aceite. Y le da más sabor. Voy a ocupar para poner sobre una ensalada y también un poco sobre el costillar. Dejamos ahí que se vayan tostando. Pero hay que irlas moviendo porque si no quedan un poco que más. Hay que tener cuidado. Mientras tanto vamos a hacer la ensalada. Tengo aquí unas hojas que las hemos lavado muy bien por todos lados. Las vamos a dejar así enteras. Mira, está tan bonita. Después la cortan al minuto de servirla. O la pueden cortar en cuatro. Miren ahí. Con un cuchillo encima. Para que mantenga la forma. El tallo ahí. Ahí. Lo que tenemos que hacer es salar un poco las almendras. Las sacamos de la sartén porque la sartén se mantiene caliente y se pueden tostar de más. Ahí que queden así como medias jaspeaditas. Y si quieren, podrían poner un poco de ajo. Para que queden con un toque y no queden tan, tan pasadas a ajo. Se lo agrego más al final. Con dos dientes, suficiente. ¿Y qué hacemos? Tengo esta brocha de silicona. Ahí repartimos por todos lados. Un horno que debe estar a unos 200 grados. Y por espacio de unos 40 minutos más o menos. Vamos a sacarlo del horno. Y un detalle importante para que vean que el cerdo está bien cocido es que los huesos se retraen un poco. Entonces, eso es una manera también de notar que está bien cocido. Y vamos a cortarlo. Ahí van mirando exactamente cada costilla. Y van cortando, obviamente, entre cada costilla para que no echen a perder su cuchillo. Y ahora, que ya los cortamos, los volvemos a su jugo. Y lo pasan por encima. Ponemos la lechuga. Solamente mostaza. Abundante. Aceite de oliva. Las almendras tostadas. Y las costillitas. Tengo un poco de cebollín picado. El verde de cebollín. Lo ponemos ahí. También le ponemos un poquito de este juguito. Y ahora sí. Tomamos aquí. Y ya ponemos nuestras costillitas con nuestra ensalada. Pueden poner también, si quieren, una papa asada. Este aderezo les puede quedar muy bien con pollo. Hemos terminado una receta con mucho sabor. Que veo aquí, en Carlos Cozina. Entremos. Aquí está el... Este es el titurador, para moler el manzal. ¿Qué hacemos entonces? ¿Las echamos aquí? ¿Las que tenemos acá abajo? Sí. Tenemos que ponerlas. Salad, vamos. Acá de perdón, esto es una barraca, ¿no? Sí, cayó dentro de una barrica porque la cantidad de manzana no es suficiente como para llenar este. Cuando están en plena producción ustedes llenan esta tina completa, ¿no? Llenamos este, aquí caben 3.000 kilos de manzana molida. Ahora lo vamos a correr para allá, ayúdame a correr. Ahora tenemos que sacar toda esta manzana que ya la tenemos lista, la tenemos molida, para llevarla a la prensa. ¿La voy echando acá? Sí. Yo creo que por ahí nos vamos con el primero. Ahora Carlos trae la manzana. ¿Y qué hacemos? ¿Lo vamos vuelta en este saco? Sí. Ahí. No importa. Voy por más. Vamos a recoger. Ahora viene esta tarima. Aquí la colocamos. ¿Estamos listos con el segundo? Exactamente. Ahí va. De puntita. Que caiga todo de punta y la metemos aquí. ¿Está bien ese? Sí. Sí. Es así. Ahora vienen los palitos que se colocan acá. ¿Ese es el final, ya? Ese es el final. Está un poco... ¿Ahí esto también? Sí. ¡Oh! Aquí ya se empezó a poner más. ¡Dora la cosa! ¿Viene para acá otra vez? ¿Ahí? Esto es como tomar leche al pie de la vaca, más o menos, ¿no? Así es. Tomar leche al pie de la vaca. Fresquito, un jugo natural, las manzanas casi orgánicas, todos los utensilios son de madera. Mmm, qué rico sabor se pasó. Se llena este envase completo, lo toma la bomba y la bomba lo hace, lo impulsa arriba de los estanques. ¿Y en este estanque queda cuánto tiempo? Son seis meses más o menos. Aquí tenemos fermentación, tenemos un poco de decantación y después lo trasladamos a los barriles limpios para hacerle un trasvasaje. ¿Y la fermentación es en la botella o la fermentación en...? Primera fermentación tenemos acá y después tenemos el envasado en botella. ¿Y ahí termina el...? Ahí termina el proceso. Aquí vamos a ver una sidra que ya está vieja. Esto no es la sidra, es una sidra más bien seca, ¿no? Sí. No es una sidra dulce. Sí, no es dulce. Ahora, para hacerla dulce, a esta habría que endulzarla de nuevo. Esto ya estaría bueno para embotellar. ¿Está lista, óptima para hacerla? Está bueno para embotellarlo porque todavía tiene, se nota que tiene burbujas y todavía está en una etapa de fermentación, pero muy leve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí estuvimos probando en esas barricas, esa rica sidra que hoy día ya la tenemos aquí. No hemos etiquetado todavía, vamos a ver cómo es el proceso de etiquetado y también las opiniones que tenemos con respecto a esta etiqueta que representa a la región de los ríos. Le parece hacer unos duranos y aprovechar los conserveros a estos duranos peludos que son bien amarillos. Aguantan bien, es importante que hacer estos en conserva porque la carne es un poquito más rígida y funcionan mejor cuando están cocidos. Los pueden guardar durante todo el año sin ningún problema, es entretenido hacer las propias conservas uno. ¿Qué hacer? Bueno, los tengo ya muy bien lavados y con el pelapapas. ¿Y por qué es importante el pelapapa? Porque así no sacamos tanta carne, solamente la piel y que no estén extremadamente, es súper importante, que estén fragantes pero que no estén extremadamente maduros para que podamos hacer una buena cocción después. Una forma para que queden bien es apoyarse con el pulgar en la parte de abajo del durazno y hacer un poco de presión ahí para que no se rompa. Hágalo lentamente para que conserven bien la forma. Tengo listos los duraznos, he prendido la olla, vamos a ocupar una taza de azúcar, ahí, más o menos raza, no tan llena, porque como vamos a ocupar la sidra que es bastante dulce no es necesario. La agregamos completa y vamos a poner un poco de anís estrellado. Ramita de canela, que es generoso, otra más. Cáscara de limón. Una rama de romero. Partimos a la mitad los duraznos. Giramos ahí y sale fácil el cuesco. Hasta llegar al caruso y giran. Ahí miren que lindo son por dentro de más. Guardamos los cuesquitos aparte. Duraznos adentro. Llegar de barría. Ahí está, lo sacamos. Apuntar para allá. Y le agregamos directo a los duraznos. Mi abuela siempre decía que los duraznos en conserva no quedan igual si no se les aplica un ingrediente increíble que le da un gusto a almendra, que son los propios carosos, los cuescos del durazno. Entonces, vamos a agregar tres. Ha empezado a hervir y es normal que el caramelo quede un poco adherido en el fondo de la olla, pero conforme va hirviendo se le va a ir despegando y el color también se va viendo mucho más atractivo. Una cosa también que hay que decir es que no hay que moverlos mucho porque tienden a romperse fácilmente. Entonces, no dejan ahí tranquilitos hasta que se cocinen. Una cosa importante que tienen que ver es cerciorarse si la cocción está bien a punto. Y como saben eso, sacamos uno y claramente tiene que salir fácil el cuchillo. Y he ocupado esta cuchara calada para que salgan sin jugo. Sacamos el jugo. Entonces, dejamos que se enfríe y lo servimos. Bonito llevarlo así a la mesa. Los que estaban más maduros quedan un poquito así, más blanditos, pero se ven bien. Terminamos poniendo uno, miren ahí, para que se sepa, es importante mostrar la condimentación que trae esto. Entonces ponemos uno con el romero y el anís estrellado encima. Miren el color que queda el almíbar, gracias al caramelo que hicimos. Eso es importante que hagan el caramelo para que quede de ese color. Y ahora, todo lo que hay que hacer es comer. Otra cosa es hacer las conservas en la casa, créanme. Último proceso, es un proceso bien artesanal, el proceso del etiquetado que hacen. Ah, y usted está lista y dispuesta ahí. Y dispuesta. Eso, sacando la etiqueta. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo diseñaron la etiqueta, además? La etiqueta tiene un diseño que se vio más o menos de la descendencia de la sidra anterior, de los abuelos, los papás. Y significa más o menos un árbol genealógico de la familia. ¿Y el nombre es sidra? Ah, llagar. ¿Llagar? Es un nombre, es una palabra asturiana, de los llagares asturianos. Y quise replicar lo mismo acá con llagar de barría. ¿No le parece una etiqueta un poco española? A mí cuando la vi, a mí me gustaría que se representara más la zona, ¿no? Sí, pero... ¿Su manzana, su entorno maravilloso donde vive? Sí, eso fue también una buena idea. Pero quise cambiar lo que era la famosa chicha de manzana. Alejarse de la chicha, en el fondo. Alejarnos de la chicha. Y con ese nombre, y tratar de hacer una sidra, una sidra natural, muy similar a la chicha, pero ya con una tecnología un poquito más mejor. Y la etiqueta, cuando quedan más derechas, se ven mejores en la botella. Uy, en realidad, me quedo media... Ya ves, ya la embarré. Ahí, para los químicos. Ahí parece que sí, ¿o no? Sí, la línea central, sí. Sumo un equipo, muy bien. Chula, ahí, que me he hecho, ahí. Ya lo logré, ahí sí. ¿Hay otro producto también que ustedes tienen, que es el vinagre, no? Es el vinagre, que es producido de acuerdo a los antiguos, a la abuelita, con la famosa madre, que produce el ácido acético. Y no tiene ningún aditivo, rico. Yo le quiero mostrar porque Mariana Martínez, no sé si usted la conoce, ella es una destacada periodista, tiene un programa de radio que se llama Reina de Copas. ¿Ya? Y le mandó un mensaje que yo quiero que usted escuche. Bueno, Carlos me pidió que probara tu sidra, me la hizo llegar. Ya la probé. Y lo primero que te tengo que decir es, felicitaciones por emprender. Yo creo que una de las cosas más difíciles de nuestro país es atreverse a hacer un proyecto diferente, y sobre todo con un producto de la tierra, que es lo más maravilloso que puede haber. Así que te felicito por tu paciencia, porque es muy importante, y además por la pasión. Y lo otro es que tengo que decir que me da una envidia gigante no estar donde están ustedes y poder sentir ese lugar. Me encantaría poder ver los árboles, los manzanos, probar esas manzanas con las cuales tú haces la sidra. Y te lo digo porque me encantaría que ese producto se pudiera ver reflejado en la copa, que sintiéramos los aromas de esas manzanas y que se sintiera también esa acidez y esa frescura en la boca. Siento que no está, solo que hay una chispa muy rica, que es muy refrescante. Es muy buena la advertencia que dice de tomar muy helado, porque efectivamente nos da esa sensación de frescura. Pero cuando la temperatura baja empiezan a aparecer ciertas cosas que hacen perder ese aroma de la manzana. No está. Y por eso yo te diría dos cosas. Una es que tengas mucho cuidado, porque entiendo yo que también haces vinagre. Y si pensamos en el vinagre, el vinagre tiene bacterias acéticas. Entonces la bacteria acética puede afectar tu sidra también. Entonces trata de separar los lugares, trata de separar los espacios. Y por supuesto de proteger a la sidra para que no la ataque la bacteria acética. Y por otro lado, otra recomendación que yo creo que es para todos los productores y todas las personas que tengan una idea de un producto que ya esté a punto de salir al mercado y lo estén como ajustando, es que lo prueben a ciegas con la competencia. Es decir, comprar qué es lo que está en el mercado. Efectivamente considerar que son buenos productos, obviamente, que no sean más baratos que los de uno. Y probarlos sin saber qué son y tratar de identificar cuál es tu producto. Y efectivamente darte cuenta si es el más rico de todos, si es el mejor, si está más abajo, si está más arriba. Y sacar tus propias conclusiones. Lo que decía Mariana, yo siempre ando viendo en los supermercados, donde veo sidra, compro, hago la misma... ¿Cata ciega? Sí, la cata ciega y voy comparando mi producto. Si siempre yo me estoy asesorando o tirándome, como quien dice, a la pata a los caballos para ver la sidra de la competencia y viendo con el producto mío. Así que bueno, quiero yo agradecerte, quiero básicamente felicitarlo. Creo que es bueno, tenemos que probar ahora, nos vamos a quedar nosotros probando aquí. Pero agradecer el trabajo que ustedes hacen y ojalá también esto se convierta en un circuito turístico. Yo creo que es súper interesante el poder subirse a un árbol, el poder participar del proceso de la sidra. Es algo que la verdad que la oportunidad no siempre están y creo que ustedes lo han hecho muy bien. Además, yo sé que tienen un centro de eventos aquí que está dispuesto también para recibir a todo el mundo y lo han hecho muy bonito en un entorno maravilloso. Y atendemos súper bien, especialmente a la juventud. Pero yo creo que le tienen que pegar un poco más al tema de la identidad de la zona. Yo creo que ahí también hay que tratar de seducir a partir del etiquetado. Puede ayudar para que este lugar, la gente venga a conocer la sidra de este lugar, no de otro lugar del mundo. Esta es del sur de la región de Los Ríos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Listo, pues. Chau, chau. Gracias. Hay que probarla. No, por favor, de todas maneras, vamos a andar por estos lados. Abremos una para la que está champañada. Jorge Barría le sigue poniendo empeño para sacar adelante su rica sidra. A lo mejor escuchar también los consejos que esta periodista le ha dado Mariana Martínez de que no tenga cerca la producción de vinagre, de la producción de sidra para que no haya ninguna contaminación. Yo creo que hay que escuchar también lo que quiere el mercado y él lo está viendo. Se está adaptando a lo que Chile necesita con respecto a una sidra de calidad. Muchas gracias. 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 Gracias.